¡Guau, chicos! ¡Miren todos los colores que tengo acá! Tenemos azul. ¿Qué color es este? Azul. Tenemos color... Rojo. Rojo. Y color... Amarillo. Amarillo. Y también los tenemos acá. ¿Qué color es este? Azul. Azul. Tenemos color... Rojo. Rojo. Y color... Amarillo. Amarillo. Entonces voy a empezar a clasificar los colores. Vamos a poner los amarillos en donde tengo mis colores amarillos. ¿Será que este va acá? ¡No! ¡No! En amarillo. Vamos a clasificar los rojos. Rojo. 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 Y... Rojo. Rojo. Muy bien. Y ahora... Azul. 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 Y... Azul. Muy bien. Azul. Entonces tenemos... Amarillo. Amarillo. Rojo. Rojo. Azul. Y azul. Muy bien. Un... ¡Gracias! Ya.